Aquí es donde compro mucho de las cosas que hago Los vorex y esas cosas que hago Frutas también Y verduras Bueno, acabamos de llegar al sitio Disculpen que me estoy grabando eso misma No sé cómo quede Pero ahora les voy a grabar Dónde compro las plantas Compro alguna planta Y cuánto me salió Frutas y todo eso Ahora vamos a ir al lugar y voy a grabar Este es el lugar Aquí es donde venden plantas Hay mucha gente Por eso es que no quise Meter problemas y ponerme a grabar ahí Pero este es el sitio Lo que les interesa son las flores También También Las petunias creo que son estas A mí me interesan más las hierbas Mi huerta Me estoy quedando sin batería Y ando filmándolo todo Todo Me encanta todo esto Miren Mi sueño es plantar Un Árbol de esto De durario Ahora les voy a explicar Lo que compré Lo que compré Estos oréganos Que todavía Mi huerta no ha No ha aprendido Ruda Y hierba buena Que es la italiana Y compré jalapeño Todo Me salió 8 dólares Cada paquete De 4 plantas Salen 1.99 En este lugar Bueno Ahora vamos a entrar A una frutería Aquí tienen mermelada Aquí Aceitunas Granos Muchos granos Muchos granos Aquí está La lenteja turca Es la naranja Vamos a ver Una panorámica Aquí No creo que te digan Nada Porque grabé Están las hierbas Buenas ¿Verdad? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!